Entonces, en esto quedamos en la clase pasada, que teníamos todo este afloramiento de vida hace 250 millones de años atrás. En nuestra escala de tiempo, eso está, estamos llegando aquí, acá está Los Andes, por acá, por acá estaba San Felipe, estamos llegando a lo que es el Valle de Aconcagua, ya, por aquí, si no me equivoco, esto que va por aquí es el río Aconcagua, ya. ¿Profe, lo del huevo amniótico fue en el periodo carbonífero? No, fue en la última parte del área paleozoica, a ver, ahí estaba la escala, ¿no? Que debe haber sido, ah, no, sí, en la última etapa que es entre el carbonífero y el pérmico, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el carbonífero estaban los primeros reptiles y esos tenían huevo de esas características, ¿ya? Un poquito antes, aquí se muestra, un poquito antes estaban los anfibios. Entonces, sí, debe haber sido durante esa escala de tiempo, no sabemos exactamente qué, pero los primeros reptiles ciertamente podían tener ese huevo amniótico. Bueno, entonces, estamos aquí ya acercándonos a Santiago, en esta escala de 250 millones de años atrás, a 1.585 kilómetros de Santiago, ¿ya? Y ocurre un evento, perdón, al sur de Rica, y ocurre un evento que es el evento de extinción más grande que ha ocurrido en la historia de la vida en la Tierra, que cerca del 99% de la vida en la Tierra desapareció, que se llama la extinción del pérmico. ¿Conocer, me escucha? Sí, dígame. Esto que acaba de decidir, todavía está en el paleozoico, ¿sierto? No, estamos. Estamos llegando al final del paleozoico. Ah, ya, como para no hablarlo. Gracias. Entonces, ¿qué pasó en el pérmico, de tal manera que hubo una extensión tan masiva al final de ese periodo? Bueno, al respecto hay más de una teoría. Es, va desde un evento catastrófico, como un cometa, ¿ya? Hasta un evento ya un poco más lento, que sería una intensa actividad de supervolcanes, ¿ya? Hay antecedentes que soportan ambas hipótesis respecto a qué pasó en ese periodo. Este, por ejemplo, se ha encontrado, esto es una representación de lo que sería la zona de Siberia, que aparentemente hubo una gran actividad volcánica del tipo supervolcán en esa zona y que generó la muerte de muchos animales y quedaron muchos sepultados por, efectivamente, muchas capas de ceniza volcánica, lo cual después llevó a la fosilización. Y, como ustedes saben, la masiva liberación de CO2 y de partículas al ambiente generan algunos efectos como efectos de tipo, efecto invernadero, también puede generar efectos como bloqueo de la radiación solar y disminución de la temperatura, ¿ya? Entonces, hay antecedentes que soportan más de una explicación. Bueno, ¿cuáles son un poco los datos al respecto? Hablando en términos zoológicos, 57% de todas las familias desaparecieron, 83% de todos los géneros, y dentro de esos de los géneros tenemos 53% de familias marinas, 84% de los géneros marinos, 96% de especies marinas y un 70% de las especies terrestres. Y eso, en términos ahora de especies en general, fue un 90-95% de todas las especies. O sea, realmente fue un evento grande, ¿sí? Entonces, ¿qué sobrevivió a eso? Nosotros. Bueno. Porque todavía nosotros no existíamos en ese momento. No, en esa época, lo que sobrevivió fueron algunos tipos de reptiles que dieron origen después a los dinosaurios y una rama paralela a eso dio origen a ciertos reptiles que dieron origen a los mamíferos, ¿ya? Pero eso ya la va a ver, ¿no? ¿Y plantas también sobrevivieron? Sí, algunas plantas sobrevivieron, sí. Algunas. Algunas. Profes, ¿y algunas como dinosaurios, como aves, o no? Todavía no hemos llegado a esa... En esta época todavía no existen los dinosaurios, ¿ya? A pesar de que esos que están en la foto se ven muy dinarusoides, ¿ya? No son dinosaurios. No es el grupo de los dinosaurios. A esta época todavía no existen los dinosaurios. Así que, tranquila, solamente vamos en los Andes, ¿ya? No hemos llegado todavía a la época interesante. A ver, ¿cuándo fueron los dinosaurios? Eso lo vamos a ver en breve minuto. Veamos entonces. Entonces, desaparecieron algunos reptiles. Bueno, aquí la gente que es aficionada a las películas antiguas seguramente recordará como de las primeras versiones de Viaje al Centro de la Tierra, una película de azura antigua que se han hecho varias versiones. No estoy hablando de la versión que aparece en la roca, ¿ya? Sino que otra más antigua. El actor que se hace llamar la roca. Existían estos reptiles que son los Dimetrodon, ¿ya? Pero es que estos no son dinosaurios, ¿ya? Aquí todavía no aparece el grupo de los dinosaurios. Y esos eran los principales, los reptiles más grandes de esa época. Entonces, es el tipo de grandes reptiles que desaparecieron. Pero bueno, algo que hay que mantener en mente, especialmente a la hora de pensar de extinciones, que yo creo que en la cultura pop que uno trae de la vida, uno tiende a pensar en la única extensión masiva, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, es esta. La del fin del Cretácico, que es cuando desaparecen los dinosaurios, ¿ya? Y, pero en la historia de la Tierra, al menos en el registro fósil, lo que tenemos, tenemos que, si aquí hay una especie de escala, ¿ya? Que no sé qué precisamente querrá decir esa escala de intensidad de la extensión, ¿ya? Pero ciertamente, esta gran extensión de finales del Pérmico, que esto que está aquí, es la más grande. Y aparentemente es algo que duró bastante tiempo. No es un evento, por eso es que no es tan, este tema del meteorito posible, es posible pero no tan probable, porque existen antecedentes de que está, lo que hablamos hace un rato, de las erupciones de Siberia, de esos supervolcanes, fue por un periodo más o menos largo, o sea, como tres millones de años de erupciones. Así que, no fue algo que ocurrió en un año, sino que fue en millones de años que ocurrió este periodo de extinción masiva, ¿ya? Después hay otro elemento, ya aquí, por ejemplo, lo que quieren ser estas flechas, son como lugares donde se ha obtenido registro de eso, ¿ya? De qué es lo que ocurrió ahí. Entonces, por ejemplo, este, lo registro en Brasil indica que al final el Triásico, otro evento de extensión grande, ya más corto, el Cretácico, fíjense, a pesar de que tenemos evidencia cierta de que fue por un meteoro gigante del, en tamaño, era como de los Himalayas, así como de 11 kilómetros, un meteoro súper grande que cayó a la Tierra, fue un periodo de extinción relativamente largo, ya, de unos dos millones de años, porque además aparentemente coincidió con otros eventos que estaban ocurriendo del tipo supervolcano, supervolcanes que estaban ocurriendo en la misma época, ¿ya? Esto lo vamos a retomar, en todo caso, en algún minuto, cuando entremos más profundo en evolución. Luciano, tiene una pregunta. Profe, entonces no entendí, en ese, en el fin del, del Cretácico, del Cretáceo, ¿hay, había evidencia de un meteorito? No, o sea, no sé en realidad, esa parte no la investigué, lo que sí hay evidencia es que hay grandes depósitos de lava, de erupción de supervolcano. Ah, ya, 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 sí, porque, no sé, como que me confundí y entendí que había evidencia de un meteorito y... No, hay gente que anda buscando la evidencia de meteorito, efectivamente. Benjamín, dígame. Sí, profe, es que quería saber cómo es el proceso de extinción por causante de un supervolcán. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo un supervolcán abarca tanto para hacer una extinción? Ya, en... Esa es una pregunta interesante porque en realidad no tenemos contemporáneamente ningún evento de supervolcanes, ¿ya? O sea, en la historia contemporánea en la que podemos tener algún tipo de registro escrito, en realidad no hay un estudio que diga qué tanto puede impactar un supervolcán. De hecho, se piensa que, por ejemplo, en la Edad Media, ¿ya? Hubo una época en que bajó la temperatura y se piensa que eso se debió a alguna erupción. Si mal no lo recuerdo, no fue una erupción de supervolcán, sino que una erupción de volcán, digamos, grande, pero no supervolcán, que ocurrió durante mucho tiempo e hizo bajar la temperatura media de Europa de varios grados. Ya. O sea, aquí en Chile tenemos algunas evidencias de supervolcanes. Por ejemplo, la gente que ha viajado, bueno, no viajamos mucho, pero si alguno de ustedes ha sido un viajero frecuente entre... que me va a responder esta pregunta que les voy a hacer. Entre Santiago y el Paraíso. Ya. ¿Qué me podría comentar alguien que viaje regularmente Santiago y el Paraíso o por la ruta... Ya sé que vas a Santiago y el Paraíso. ¿Qué llama la atención del color de la tierra a la altura del aeropuerto? Alguien que me pueda comentar. Sí. Sí, este es ahí. Distinto color ya, pero ¿por qué? Describir, por favor. ¿La ruta es roja? ¿Cómo es? ¿Profesor? Dígame. Nunca he... Nunca he ido al Paraíso. O sea, sí, fue una vez, pero no me fijé en eso porque la denuncia. Lo otro... Le quería preguntar si existe actualmente en el mundo como un supervolcán. No es que haya una evidencia, sino que si existe un supervolcán. En el Parque Yellowstone hay uno. Ya, a eso iba. Bueno, el Parque Yellowstone es como la evidencia fácil, pero les iba... les iba a sorprender, espero, con la... La Laguna del Maule es un supervolcán. O sea, ¿es considerado un supervolcán o un volcán normal? No. O sea, la Laguna del Maule no sé. Lo que sí sé que fue un supervolcán es el volcán Maipo. ¿Ya? Y las... Y los restos de su última gran erupción, el volcán Maipo, o sea, si quisiéramos simplificar, estaría en el límite con Argentina entre la región metropolitana y la región de O'Higgins. Si quisiéramos más o menos simplificar su ubicación. Y... Hubo una erupción, no me acuerdo bien cuándo fue, pero fue mucho antes de la existencia humana que habitara el valle, que los restos de los flujos piroclásticos, que es esta combinación de roca caliente con gases, llegaron hasta Pudahuel. Por eso estaba preguntando quién iba de Santiago al Paraíso, porque ustedes pueden ver que la roca que hay cerca de la salida de Santiago es de color media blanquecina y es porque es roca volcánica, es piedra pome. ¿Ya? Y ese tipo de roca es un remanente de la erupción del supervolcán. Ahora, lo que nos va a preocupar de aquí a los próximos 100 años, es que en el caso que lo mismo está pasando en el parque Jenison, como dijo el compañero, en la zona del volcán del Maipo, se está empezando a producir variaciones en el nivel del suelo. Significo que se está como levantando el suelo producto de que se empieza a acumular magma en este supervolcán. Si eso vaya a terminar en una nueva erupción tipo supervolcán en 100 años más, no sabemos. También había escuchado el compañero que dijo por allá la laguna del Maule. No sé si la laguna del Maule califica como supervolcán. ¿Ya? Lo que sí, aparentemente la laguna del Maule antes era un volcán y hubo una erupción de tipo violenta y quedó el hoyo. Por eso está la laguna. Pero no sé si califica como supervolcán. Pero lo que sí está súper claro es que el volcán Maipo fue un supervolcán erosionó tan fuerte que sus flujos piroclásticos llegaron hasta allá, hasta Pudaguelo, o sea, cerca del aeropuerto. O sea, imagínense la magnitud de algo que en línea recta debe estar casi cerca de los 70 kilómetros, 50 kilómetros en línea recta. ¿Ya? Entonces, imagínense la magnitud. Así que, respondiendo a la pregunta original del compañero, es súper difícil tener una idea de la magnitud de estos eventos porque no hemos vivido nunca uno bien documentado en la historia humana. ¿Ya? Lo único que yo sé que se ha registrado es que erupciones muy prolongadas y continuas alteran la temperatura del planeta como lo que pasó en la edad media, ¿Ya? Así que, en realidad no sabemos qué puede pasar, pero si hay evidencia que hay súper volcanes que están en un ciclo eructivo, después de que tuvieron ese ciclo eructivo, vuelven a repetirlo, pero aquí no estamos hablando de cientos de años, estamos hablando de miles de años. ¿Ya? Entonces, seguramente ustedes, vuestros hijos y vuestros nietos no van a tener que preocuparse del volcán Maipo en un buen rato, porque estos súper volcanes tienen esos ciclos eructivos sumamente largos, así que no sabemos qué va a pasar. Es muy probable que tengamos cientos de miles de terremotos antes de que veamos en nuestra vida un súper volcán. Pero ese es el tipo de eventos catastróficos que son naturales, que han ocurrido y que aparentemente muchos de ellos están vinculados a estos eventos de extinción. y finalmente llegamos lo que la compañera estaba preguntando hace un rato llegamos a nos acercamos un poquito más a los Andes como un par de kilómetros más a los Andes y empieza lo que ya conocemos como la era de los dinosaurios que es el periodo mesozoico entonces la era mesozoica que duró de los doscientos cincuenta y dos millones de años a los sesenta y seis millones de años hacia atrás ¿ya? Hay varios elementos por ejemplo que comienza la está presente este gran supercontinente que se llama Pangea también llamamos que es la era de las coníferas plantas que no existían antes empiezan los dinosaurios las aves y ya al final de la era mesozoica empiezan a aparecer los pequeños mamíferos ¿ya? y también aparece algo superimportante para nosotros que son las plantas con flores en términos de esta no es clase de geología pero la geología sirve para hablar mucho de vincularlo con los eventos de la de la corteza terrestre con la que pasa la biología que empieza a separarse este gran supercontinente que existía hasta la fecha en lo que es ya la fisonomía del planeta que tenemos hoy pasando por estos intermediarios que hay estamos hablando de una ventana de millones de años atrás de la Eurasia y Godwana ¿ya? ya acercándonos hacia 67 millones de años recién eso casi al final de la era mesosoica empiezan a aparecer los dinosaurios como el tiranosaurio rex y el tricerato ¿ya? cosa que ustedes saben en la cultura pop uno siempre como que los pone en cualquier parte de la gran era de los dinosaurios pero estos en realidad son dinosaurios más modernos de finales de esta gran era de los dinosaurios y estamos aquí a ver ¿dónde estamos en el mapa? ah aquí está aquí está colina por acá aquí en la esquinita estamos muy muy cerca por acá está empezando chicureo acá abajo y aquí siguen otros eventos que vamos a ver lo que suceden rápidamente entonces este esquema que es muy bonito muestra como la presencia de los dinosaurios en las distintas épocas del llamado triásico jurásico por acá abajo y el cretásico acá ¿ya? entonces por acá recién aquí aparece el tiranosaurio y el triceratops ¿ya? que no estaban por acá atrás ¿ya? entonces con sus cuerpos digamos están formando la línea de tiempo donde donde aparecían ¿ya? entonces bonito este esquema y no le vamos a hacer mucho fiesta a los dinosaurios el día de hoy y nos vamos a ir rápidamente a su extinción hace 66 millones de años ya se produce este evento que en los libros de texto se llama el evento KPG que quiere decir extensión masiva del cretásico paleogeno ¿ya? y hace desaparecer a los dinosaurios y a dos tercios de la especie y gracias a eso es que nosotros existimos porque eso le dio la oportunidad a unas cosas chicas que andaban por ahí unos mamíferos insignificantes de evolucionar y transformarse en la gran diversidad de mamíferos que tenemos de hecho hubo una explosión hace 60 millones de años atrás de los dinosaurios que da origen a esta otra era que se llama la era cenozoica ¿ya? que todavía digamos estamos en esa era por decirlo así porque recuerden que estas son de las divisiones grandes desde 66 millones hasta ahora entonces está el evento que dio origen a esta a este inicio que era la extinción de los dinosaurios y pronto ¿cómo? dígame ¿dónde era lo que decía en 60 millones de años? era la la empiezan a aparecer los la esta gran diversificación de los mamíferos o sea que empiezan a aparecer más especies y además empiezan a aparecer en la medida que avanza la era cenozoica estos mamíferos gigantes nosotros tuvimos a ver cómo están de geografía ¿dónde están los depósitos de mamíferos gigantes más grandes de Chile? ¿mamíferos terrestres? pues debo aclarar alguien de la región de O'Higgins por favor ¿hay nadie de la región de O'Higgins? la laguna Tahuatava muy bien muy bien en el en la zona de llamada la laguna Tahuatava que originalmente comprendía el tamaño de la laguna de Tahuatava empezaba por allá por Rengo se extendía a San Vicente Tahuatava inclusive si no me equivoco llegaba a Pichitegua para los que se ubican en la región de O'Higgins era una laguna más o menos grande y en esa época y bueno de hecho para los que les gusta la geología si van por la carretera hacia el sur fíjense en el color de la tierra cuando pasan cerca de Rengo el color de la tierra es de otro color ¿por qué? porque antes era fondo de laguna eso es como negra la tierra es un pequeño estudio de geología entonces esa era tierra inundada y era territorio y donde se encontraron y bueno se siguen encontrando en la medida que se excavan restos de estos mamíferos gigantes como los mamuts que existieron en la zona central de Chile ¿ya? y se me regalan cinco minutos más así puedo terminar este este viaje solo cinco minutos para terminar las pocas diapos que creen y esta época es la más importante como pueden darse cuenta para nosotros porque tiene que ver con el surgimiento de por ejemplo aquí está representado ligeramente pero el pasto por ejemplo eso significa grass en inglés el pasto ha sido muy importante porque es un tipo de planta con más distribución a través del mundo y que generó que estos animales que se alimentaban principalmente de pasto tuvieran adaptaciones de sus sistemas digestivos para consumir el pasto que no es tan digerible fácilmente ¿ya? y dado su abundancia permitió que estos animales se difundieran por todo el planeta ¿ya? entonces y recién aquí estamos avanzando un poco más hacia 6 millones de años empiezan a aparecer los primeros homínidos que son una un grupo que deriva de los chimpancés somos más cercanos nosotros a los chimpancés en la historia evolutiva y eso en nuestra escala temporal es cerca del cementerio aquí está cementerio general perdón ya aquí está el cerro blanco por acá aquí eso cerca del crematorio de hecho el cementerio general por aquí atrás ¿ya? vamos a hablar de evolución humana en otros capítulos así que no vamos a entrar tan en detalle pero lo que sabemos hoy por hoy y es bueno tener esa idea que la evolución de estos grupos humanos no fue tan homogéneo ¿ya? no fue tan homogéneo en el sentido de que aparentemente y de hecho tuvimos una noticia la semana pasada de que existieron varias versiones de seres humanos ¿ya? y que algunas de esas coexistieron ¿ya? lo más lo más conocido es la coexistencia por acá abajo del Homo Sapiens con los Neandertal al menos en la zona de Europa que en algún momento coexistieron ¿ya? pero de eso vamos a hablar en algún momento y eso quiere decir que este es un árbol de la evolución de los homínidos y lo otro que es importante que solamente algunos como acabo de mencionar el Homo Sapiens acá o el Homo Neandertalensis fueron los que fueron los últimos en evolucionar y que coexistieron en el tiempo presente ya en los últimos diez mil años pero existieron en la historia evolutiva varios como inventos de seres humanos por acá por acá que desaparecieron ¿ya? entonces la historia no es lineal es existieron varias como inventos de seres humanos en la historia o de primates digamos que podríamos asimilarlo a que eran nuestros antepasados pero no es lineal ¿ya? alrededor de estamos llegando ya aquí está la plaza de armas aquí estamos a 700 metros de la plaza de armas y en esta aquí ya los humanos crean hace 1,8 millones de años atrás crean las primeras herramientas ¿ya? y hace 200 mil años lo que llamamos los humanos modernos los Homo Sapiens aproximadamente a 100 metros de la plaza de armas evoluciona y lo hacen en África como aparece en esta diapositiva y hace 10 mil años un evento que es súper importante porque tiene que ver con el surgimiento de las civilizaciones es que comienza la revolución agrícola y por lo visto se inventó varias veces la típica idea que uno tiene que se inventó por ejemplo hace cerca de 9 mil años por el lado de la zona de China entre 9 mil y 6 mil años atrás en la zona de Nueva Guinea pero también tenemos otras que son un poco más conocidas como aquí está Mesoamérica por ejemplo que está acá Mesoamérica hace 5 mil 4 mil millones de años atrás y también la zona de los Andes ¿ya? hace 5 mil o 4 mil millones de años atrás que posteriormente en el caso voy a hablar localmente aquí de de América dio origen aquí al Imperio Azteca cuando llegaron los españoles y por acá al Imperio Inca ¿ya? o sea estaba todo muy relacionado y ocurrió hace empezó a ocurrir digamos hace 10 mil años atrás cuando se produjeron estos asentamientos de tipo agrícola y hace alrededor de 5 mil 500 millones de años atrás empieza el registro de la historia humana son las primeras escrituras ¿ya? es asociada a las civilizaciones de Egipto y Mesopotamia y aquí estamos a 3 metros del no el centro centro de Plaza de Armas porque yo me equivoqué me lo corrí como unos metros aquí ahí está el centro de mi línea de tiempo ¿ya? a 3 metros de nuestra meta que está casi al lado del centro mismo de la Plaza de Armas y recién a ¿a cuánto? a 20 centímetros de lo que llamamos nuestra meta de el centro de la Plaza de Armas que Cristóbal Colón navega rumbo a América hace 523 años y bueno y ahora estamos en esto en la clase de Biología y eso es la historia contada de la Tierra que tenía para contarles el día de hoy ¿ya?